¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Guía de Bolsillo. El día de hoy me encuentro en plena Plaza 2 de Mayo, siendo aproximadamente ya a las 10 de la noche. Y con Luisillo en la cámara. Saluda, Luisillo. Acá estamos, ¿ah? Perfecto. Estamos el día de hoy en la búsqueda de un panadero callejero. Que según por ahí me comentan algunas personas, es uno de los más antiguos de aquí del centro de Lima, Luisillo. Muy bien, ¿no? Vamos a ver qué línea de productos son las que manejan este panadero que cuenta con su horno móvil y demás. Así es que acompáñenme en esta nueva aventura nocturna. Amigos, antes de continuar con este video, informarles lo siguiente, Luisillo. Tenemos aún salidas pendientes este mes de noviembre. Tábado 26 de noviembre, tour de bares. Visitamos bares emblemáticos, wariques, vamos a comer rico y lo mejor, degustación ilímitada. Y también Manuel Exparacasica. Al día siguiente nada más, día 27, domingo 27, regresamos a Paracasica. Uno de los últimos viajes del año, Luisillo. Quiero que yo, el mejor destino para viajar con todos nosotros. Así que acompáñenos, genera tu reserva, genera ya y genéralo con el 50% de adelanto. Hazlo ahora. Manuel, ¿dónde estamos exactamente? ¿En qué calle? Ahí se me perdí. Acá dice Coronel Miguel Vaquero. ¿Ala, qué tal lista que tienes? Claro, tipo águilo, tipo águila. No necesito zanahoria. Estás perdiendo la vista, te perdes el auditivo, el cabello, estás gordo. Acá, acá lo encontramos. Caballero, señora, ¿cómo está? Buenas noches. Señorito, ¿cómo está? Buenas noches. Ahí está. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? ¿Perdóneme? Mi nombre es Cleto, ¿cuál es el trafuelo? Don Cleto. Don Cleto. Me comentaron por ahí que usted es uno de los primeros panaderos móviles del centro de Lima nada más. Así es, soy creador. Del centro de Lima. Centro de Lima. Ah, siempre con sordos, por todos lados. Con sordos, ok. ¿Cuántos años aproximadamente ha estado en este negocio? Del año 90. Vendía mochichas de jora. ¿Ya? Y como había la pandemia de la cólera, ahí entró la pan. Tres soledos. Ah, 32 años en el mercado, señorito. Sí. Un millón hacía todavía. Cuénteme, señorito, ¿cuál es la línea de productos que usted vende aquí? Tiene empanadas, veo por ahí. Empanadas. Pollo, queso, masalas, jodokas, mixtas, jamón y queso. Y un enrolladito también veo por ahí, ¿verdad? Ahí está. Mira ese cariño, ay, qué rico. Ahí está, uff. Ah, con limoncito, con todo. Ajá. Ahí no hay jugo, maestro. Con jugo, señorito, con jugo, claro. Con juguito. Ahí está, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. Eso. Está con la cámara ahora todo empanada. Ahora sí. Trabajero, necesito probar su línea de productos. Uy, uy, mira, mira. De todo. Vamos a ver. Uy, mira, qué rico. Qué bacana. Qué rostitas. Recién calientita, recién preparadita. Recién están zorriendo. Mi rostro. Maestro, le tengo una noticia. Esta cámara soporta la grava. ¿Qué? Vamos a meterla acá, por favor. No, 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 no. Vamos a meterla por acá. ¿Qué es tu cámara? Trabajero, de todos sus productos. La verdad, dígame. ¿Cuál es el que me recomiendo probar? El queso. Ajá. ¿Usted va bien? Quesito. Quesito también. ¿Quesito? A ver, dame uno de quesito, por favor, para probar. Oye, pues no has preguntado cuánto vale. Tú pides nomás. Tres soles, miren. Ah, está súper económico. Porque está con la cámara tres soles, ¿no? Si no, dos soles más. Uy, qué es eso. Tremendo. Solo quesito. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a darle una mordida. Está guiñoso. Es una verdadera delicia. Lucío. Dime. Probamos de todo. Dale, dale. Pastel de manzana. ¿Cuánto vale el pastel de manzana? Tres soles. También. Todo vale tres soles acá. Uy, se llenó. Traemos a la gente, creo. Uno, dos, tres, cuatro, como cinco personas más o menos ya van comprando, ni bien hemos llegado. Pero déjame decirte que este que acabo de probar, solamente el primero de todos los que quiero probar acá, está súper espectacular, Lucío. Ese saborcito de queso. ¿Sabes a qué me hacía recordar? ¿A qué? ¿A qué? Al quesito de provincia. Al queso casamarquino. ¿Sí? Cuando lo metes a la guaflera con el pancillo. Ya. Amigos, lo que vemos particularmente, aparte de la línea de productos, viene a ser este horno increíble, de verdad. Tu baloncito, ¿vegas? Ahí está. Mira. ¿Y hasta dónde se lleva jalando? A una cuadra de repas. Ah, una cuadra. Ah, en su coche, ¿eh? ¿Y a partir de qué hora está trabajando acá, maestro? Sí, a las cuatro, a las seis del ocho. ¿Y siempre se acaban sus productos, la verdad, o no? Y denle su público, su público ganado, ya. Conocí ya a sus amigos. ¿Y en este lugar exclusivamente de la Plaza Dos de Mayo, ya cuántos años está? Desde el 2000. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Maestro, quiero probar su empanada de pollo. Calientito, calientito. ¿Cuánto vale la empanada de pollo? Tres ositos. Todo que suele bien, ¿ah? Su limón aquí. Claro, de ley, de ley. Maestro, ¿y ese limón de dónde he traído? Tremendo limón, ¿ah? Maestro, ma, 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 muy poquito, muy poquito, ma, ma, maestro. Ah, pero el quesito no había pedido. ¿Pica o no pica su licito? Vamos a probar, Luces. Antes de comer, miren. Ah, la miércoles. Tiene bastante. Esa es empanada de aquí. Me gusta cuando en este tipo de parceles es bastante crocante. Bien frito, bien horneado, ¿no? Increíble. Y ese cariño que veo que acá el caballero le da. De la horna a la hoja se vende. ¡Uy! De la horna a la hoja. Me gusta, me gusta. Del horno a su boca. Vamos a ver, vamos a tener una mordida. Miren esa capa gruesa que tiene. Ese mordecito tan grueso que tiene. ¡Me muero! Dios mío, me muero. ¿Qué otro sabor más recomiendo, Max? ¿La pastela de manzana? Ahí está, eso me gusta. Este es pastel de manzana. ¿Y la manzana? Adentro. ¡Uy, adentro! Pero el nombre es pay de manzana. Pay de manzana, güey. A ver, a ver, calentito. Échale rocoto, maestro, también. Ese es para el timi, sí. No, 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 sí, rocoto. Ah, qué bonito, ¿eh? Ya, señorito, no se olvide de contabilizar, por favor. Vamos dos, vamos tres ya, vamos tres ya. Vamos tres, vamos tres ya. No. Tremenda, tremenda, tremenda. Esto vendré todo. En la tuya sí. Parece como un minpau. ¿Ha probado el minpau, o sea, no sé japonés? El cake es mejor. Mejor, porque es peruano, señorita. Claro. Hay manzana adentro. Tremenda, oye, ve. Hay media manzana en pay. ¿Qué tipo de manzana es, caballero? Santa Rosa. ¿Santa Rosa? Sí, 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 es la primera. Este se sale de tres horas antes. Yo creo algo muy barato, tres solos. Con los precios. Los precios económicos. Claro. Lo que hago es ser bien, de que pague la gente. Claro, venga. Mi amigo le va a pagar cinco. Sí. Aponte, de mí te la voy a dar más allá. Paga la gente, paga la gente. Hoy está rico, ¿ah? Nunca he probado un pie de manzana de esta manera. Jamás. ¿Qué tipo de manzana que quiero, por qué? Ya. Porque en el medio, este viene a ser como una hamburguesa de manzana. Es alucinante. Es puro manzana, mira, tiene manzana. Mira, 10 de 10, ¿ah? Bien jugado. Bien, bien. Y a tres solcitos, Luisillo. Bueno, empanato. No, yo le ponía un bueno. Bueno, este. No, y ahora tienes que probar lo enrollado. No, nunca cante. Ya, yo lo probé entonces ya. A mi amigo le encanta el enrollado. Se nota, se nota, ¿no? Ah, lo que me percato, acá es exhibición y lo saca de arriba. De arriba está calientito. Bien, maestro. Ahí está bien. Tibio, calientito. Caballero, ¿cómo se ve comer esto? Con ajícito, con limón, o así solito, de repente. Depende del gusto. Depende del gusto. ¿A ti cómo te gusta, Manuel? A ver, comiarte un huevo. A ver, un enterito, un cobertito. ¡Me muero! Mira, mira, mira. ¡Qué mico! Ah, ahí estás. Ay, se ve bien, ¿ah? Yo creo que está con majecito. Ahí, arriba. No, en la cabecita. Ahí está bien. Está mal criado, está mal criado. Oye. Mira, mira, mira. Mucho mejor. Gente, la verdad que es maravilla poder encontrar un lugar así, donde no solamente te tratan con cariño, sino también tienen precios sumamente económicos. Más de 20 años de antigüedad en este lugar, en plazo 2 de mayo. Y aún así te sigan atendiendo con esa amabilidad desde un inicio. Y por último, amigos, sino menos importante, vamos a probar esta rosquita. ¿Me comentaban 4 por 1 sol? Sí. Sí. Pero mira, Luisido, parece una dona, creo, ¿ah? Tremenda rosca. O sea, yo sí me he comido algunas rosquitas, pero en otras versiones son más pequeñas. Pero esta de acá, es que se ríe, Sol. Sí. El tamaño de la rosquita. ¡Sí! Es una tremenda rosca. Ya sabemos, ya sabemos, ya sabemos, ya sabemos, come, no más, come, no más. Ok, ya te voy a hacer más al eso. Vamos a probar algo. Está deliciosa esta rosca. ¡Me muero! Crujante por fuera, cocinadita por dentro, crujiente. ¿No se recuerda, sabés, a qué? A los palitos de Honjolí del... ¡Ah! Literal, es la misma sensación. ¡Caso, güey! Qué deliciosa que está la rosca. Me quedo fascinado con este lugar, Luisido. Tenemos que regresar Luisido, pero sin cámaras ahora para poder disfrutar de eso. Sí, pero acá estás peligrao, estás acá con tu cámara. No, es así que te cuidas. Te cuidas, pero... No, pero de verdad, gente, déjenme decirles que es un muy buen lugar, porque de verdad, un guarique así es único. Tener más de 20 años es digno de aplaudir también ese negocio, este emprendimiento, claro que sí. ¿Horario de atención? Cuatro de la tarde a once de la noche. El lunes hasta el sábado. ¿Domingo sí descansa? ¿Descansa? ¿Puedes descansar? Está bien, bien, para conseguir todos los elementos necesarios para... La calidad de mantenimiento, no todo, pues al horno. ¿Al horno o al hornero? Al horno. ¿También, Luis? También, también. Gente, y con este buen lugar, con esta buena recomendación que les doy, que vengan aquí a plazo de mayo, poder disfrutar de toda esta línea de productos, tanto de las empanadas, tanto de las rosquitas, enrollados, 100% deliciosos, sabrosos, cualquiera de los productos. No me arrepentí de hacer esta búsqueda, Luisillo. Oye, bien, ah. Tus precios económicos, buen trato y un buen sabor, como tiene que ser. Aquí abajo, amigos, les voy a dejar las redes de mi amigo Luisillo y el Pío para que lo vayan a seguir o sigan su contenido. Por este lado, les voy a dejar mis redes sociales. Ahí está, para que también me puedan seguir. No te olvides de suscribirte al canal. Aquí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Dale click y eso es todo y es totalmente gratis. Con eso me apoyas a que puedas seguir creciendo con este canal cada día más. Nos vemos en un próximo video, gente. Cuídate mucho. Chao.